La manifestación es para seguir protestando porque nos quitan la paga de Navidad y parte de nuestro sueldo. Mediante el Real Decreto 20-2012, estamos en contra, entendemos que es una confiscación de nuestro salario y que sepamos que no estamos en guerra. Igual el gobierno está en guerra con los mercados, pero si es así la está perdiendo. Que no nos confisquen el sueldo, no estamos en estado de guerra. No estamos por dejar esta paga en el aire. Nosotros no queremos ningún adelanto de pagas excepto que hay un compromiso real, fijo, de devolvernos la paga de Navidad de este año. Si eso no existe, no habrá acuerdos. Estaremos en la calle. Las negociaciones son infructuosas. Lo único que la empresa pretende es adelantarnos las pagas, las pagas que tenemos de los siguientes años y dejar en descubierto esta de Navidad. Somos trabajadores, no somos funcionarios. Es un sueldo pactado con mucha dificultad en convenios colectivos y queremos nuestro salario. Por eso estamos trabajando, por un salario, igual que todos los trabajadores. Vamos a hacer movilizaciones cada semana. El día de la huelga general, el día 14, se ha adherido el Comité de Empresa a la huelga general. Y BSM estará también en la manifestación participando junto con el resto de la ciudadanía. Vamos a seguir la campaña hasta conseguir nuestros objetivos. En Navidad haremos un especial Navidad.